¡Hola jóvenes punkarras! ¡Bienvenidos a Descripando la Historia con Vasco y Rodri! Hoy os traemos la historia de la diosa Artemisa En medio del mar hay una mujer que intenta parir dos lindos bebés Primero Artemisa, el mundo llegó, después vino Apolo y ella le ayudó Esta Artemisa va a poner el mundo al revés, es muy valiente, fuerte y pasa de la gente Nueve deseos de su padre le concedió y con su arco y perro se entrenó Su destreza en la casa es tan superior, oh, 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 oh Tiene falsos sirvientes, son un montón, eh, 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 eh Una reina de su mamá se burló, oh, 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 oh Junto con Apolo a todos sus hijos se cargó y la palmó Dos tipos enormes se quieren ligar Artemisa y eso no va a pasar En forma de fierpa les logra engañar Se dieron un golpe al intentar regar No la provoques que tu culo pueda acabar Atravesado, devorado por tu perro Si no eres pura no podrás entrar en su clan Como te encuentro un ligue vas a flipar A su amiga le siempre Zeus engañó, oh, 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 oh Por traidor a Enosa la transformó Pero Zeus por pena a las estrellas la mandó y la salvó Si no das tributo, maldición, te ríes de ella, maldición De ti que alcanzan tú eres mejor, lo has adivinado, son capaces ya Ser la castradera es lo peor Tu traiga en Troya se enfrentó Artemisa te pisa sin compasión Si entras en su bosque no toques nada, por favor, oh maldición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!